Música Hoy voy a probar la Fibrafort 215 Lancha Cudi de la industria brasilera y por supuesto se las voy a mostrar en detalles. Comienzo mostrándoles el conjunto de Popa, donde como verán tenemos instalado un Yamaha 4 tiempos de 150 caballos de potencia. La plataforma de Popa está dividida en dos áreas con dimensiones generosas. Tienen 97 x 67 centímetros cada una. Una cornamusa de cada lado y una manija de suma utilidad para subir desde el agua con más comodidad. La escalerita se aloja en el matrizado de la planchada. Música El cockpit es de generosas dimensiones y como van a ver también muy versátil. Tiene acceso por la planchada y agregando un par de módulos de tapizados y rebatiendo el respaldo del asiento generamos un solarium de grandes dimensiones. Si no usamos la configuración del solarium, colocamos la mesita que tenemos guardada en la baulera y armamos un pequeño stand. Girando las butacas delanteras armamos un conjunto integrado con el resto de los pasajeros, donde además de la mesa tenemos al alcance una pileta y de accesorios de confort como el portavasos, equipo de audio y el espacio para una conservadora. Son destacables los tapizados, tanto por su confección como por los materiales usados. En todos casos son siempre telas anti-hongos. Bajo este asiento lateral se encuentra la llave de corte y demás componentes eléctricos de la embarcación. Música Pasamos a la proa y nos encontramos con un cómodo solarium para dos personas, protegido por un guardamancebo de acero inoxidable. Más adelante, la casa del fondeo. Y lo que muchos estaban esperando ver es el cudio o la cabina, como lo prefieran. Tiene un buen volumen y ofrece comodidades para dos personas. Tiene un inodoro de descarga directa, un pequeño mueble, luces de lectura y un imbalaje. Valorable tambucho, que permite la iluminación natural y la ventilación del lugar. Música Comunidadnautica.com Sumate, sé parte de este mundo. Música ¿Cómo ves la 2.15 dentro del área que ustedes están representando? Es un producto que la verdad es de mucha importancia. Se destaca sobre lo que son sus competidores. La 2.15 es una proyección de lo que es la 2.10 en esta versión cabinada, con una cabina confortable, con un espacio para lo que es el inodoro, que a la hora de navegar, es decir, pasar mucho tiempo en el río, es muy importante. Y las comodidades para el piloto, sus acompañantes y en la zona de popa en el solarium. Música El puesto de mando tiene un diseño muy deportivo, es sumamente cómodo para el timonel, buena protección del parabrisas y los mandos accesibles, bien al alcance. La butaca tiene todas las posiciones posibles, gira, regula avance y también, por supuesto, altura para que siempre estemos cómodos. La relojería es de fácil lectura, tiene una botonera de buena calidad para los accesorios y también en este sector una toma de 12 voltios. Mérito especial para el volante de origen italiano, diseñado especialmente para fibra Ford. Música Música Bueno, vamos a probarla. Música Vamos a ver cómo se comportan los giros. Música Así navega a velocidad de crucero. Música Vamos a ver ahora cómo cortan las olas. Música Terminamos la prueba de la fibra Ford 2.15. En un minutito nada más, las conclusiones finales. Música ¿Cuál es la garantía de fibra Ford en la Argentina? Fibra Ford tiene una garantía estructural de lo que es 10 años y un año en cuanto a lo que es accesorios. Diego, agradezco el tiempo que nos has dispensado. Te hago entrega de unas gafas de Unión Pacific como fin de nota. El agradecimiento para ustedes. Música Terminamos de ver y probar la fibra Ford 2.15, lancha de origen brasilero importada por Estilo Náutico, representante en la Argentina de la marca. Comienzo con la enumeración de las características generales. Música Tiene una eslora total de 6 metros 40, manga de 2 metros 45, calado del casco 35 centímetros. El rango de potencia va desde los 90 a los 150 HP. Depósito de combustible, 140 litros en un tanque de aluminio. Depósito de agua potable es de 28 litros. La lancha está habilitada para transportar 7 pasajeros. Ostenta un diseño exterior moderno y muy deportivo con gran personalidad y rasgos comunes al resto de los modelos de la marca. Tiene gran confort de la cabina y un cockpit amplio con gran versatilidad. El tope de potencia es de 150 HP, que es precisamente con la que hicimos la prueba. En este caso se trata de un Yamaha V-Max, motor de 4 tiempos, 4 cilindros, con doble árbol de levas a la cabeza y 16 válvulas. Tiene 2.785 centímetros cúbicos. La hélice es de 19 pulgadas. Con esta potencia la lancha tiene una excelente performance, tal como se desprende de los registros que obtuvimos durante la prueba. A 3.500 vueltas la velocidad crucero promedio fue de 50 kilómetros por hora. Al régimen final de 5.800 vueltas, la velocidad final fue de 90 kilómetros por hora. El casco tiene una importante V con un ángulo de 19 grados y hacia popa el Steep V. Estos son deflectores ubicados a ambos lados, que forman una especie de colchón de aire en el tercio posterior, optimizando de esta manera la calidad de navegación. Sale bien, mantiene una correcta actitud, corta muy suave las olas y es eficiente en giros exigidos. La versión color negro con arco que también estuvimos viendo durante esta prueba es la 2.15 Black Edition. Diseño, equipamiento, comodidades y virtudes para la navegación son algunos de los atributos de esta Fibrafor 2.15 que probamos en Santa Fe, Argentina. ComunidadNautica.com, sumate, sé parte de este mundo.